Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de Padre Todo por mi Hija. Comenzamos. En este avance podemos ver que quizás la coraza tan grande que tenía Asu enfrente de Oiku era simplemente algo como eso. Pues lo que vemos es que las palabras hirientes de Oiku han penetrado la coraza que ha puesto Asu entre las dos. Pues sin duda alguna Asu intentó decirle que debería de ser agradecida por tener una madre, por haberla conocido. Y es que Oiku le ha devuelto la respuesta diciéndole que ella si hubiese sabido que su madre era como ella pues quizás hubiese estado muy contenta de no haberla conocido. Algo que sin duda alguna rompe totalmente el corazón de Asu. Y se da cuenta que Oiku es muy parecida a ella. Sus palabras las utiliza para herir. Así que lo que vemos es que va al baño y trata de reponerse después de lo que Oiku le ha dicho. Sin duda Asu le ha tocado muy fuerte las palabras que ella le ha dicho y vemos que Oiku ni siquiera había querido probar bocado hasta que Demir la llamó y le preguntó cómo se encontraba y si ya había comido. También a recordarle que debía de tomar sus medicamentos. Lo que vemos es que la llamada de Demir a Oiku la ha alegrado un poco y ha decidido comer. Mientras tanto lo que vemos es que Asu no sale del asombro de lo que ha sucedido y al día siguiente a primera hora Demir llamaba a Asu para decirle que iba a buscar a Oiku. Cuando ella piensa que simplemente tenía que ir a llamar a Oiku Oiku ya estaba en la puerta vestida y lista para marcharse con Demir. Sale corriendo a los brazos de su padre y sin duda alguna Demir muy contento recibe a Oiku mientras que vemos que Asu los ve marcharse y se queda sorprendido por todo lo bien que ellos dos se la lleva. Asu ya más de mal y le dice que ella pensó que esto iba a ser muy fácil pero ha sido más difícil de lo que piensa que realmente siente que no es capaz pues a Oiku saca lo peor de ella. Vemos que esta toma una de las precesas que ha dejado Oiku en su casa mientras que Kandan va a la casa de Demir y ella estaba preparándose ya para irse a su gran obra teatral como Brancanieves. Allí vemos que ha hablado Kandan con Demir y le comenta que Semal le contó todo lo que había sufrido también Asu durante el embarazo de Oiku. Llegan a la gran obra teatral, están todos muy contentos empieza la obra y todo va marchando muy bien a Oiku no se le olvidan sus líneas pero justamente cuando tiene que morder la manzana envenenada Oiku se cae al suelo como desmayándose y después de eso vemos que Oiku no reacciona más lo que es claro es que todo el mundo entra en pánico especialmente Demir quien corre a ver qué le sucede a Oiku y llaman rápidamente a una ambulancia sacan a Oiku inconsciente del colegio y la llevan al hospital donde el doctor le dice a Demir que al parecer Oiku nuevamente tuvo una de las tantas y primeras experiencias que va a sufrir por el asunto de su enfermedad es claro que todo ha sido bastante difícil pero justo en el momento cuando todo está marchando mejor en ese momento empeora a Oiku claramente para Demir esto es devastador vemos que también Asu está muy atormentada por todo lo que ha pasado con Oiku justamente después de lo que ha sucedido ella asegura y llama a Demir Demir le dice que todo lo que le está sucediendo a Oiku es por culpa de ella pues el doctor le ha contado que Oiku el doctor le cuenta que Oiku estaba pasando por un momento muy fuerte de estrés así finalizamos agradeciéndoles por ver nuestros videos y apoyar nuestro contenido adiós